Bueno chicos, este vídeo ya sabéis que está patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación de fútbol de todo el mundo mundial La tenéis en la descripción y bueno, que menos que recordároslo ya que se acerca el mundial, se viene el mundial y se vienen los fichajes Lo que más me gusta a mí, Lewandowski pedirá su salida para ir al Madrid, el plan del Barça para reforzar la zaga Ya sabéis que bueno, pues un titi está en la órbita del Manchester United y le han ofrecido mucha pasta y el Barça no está dispuesto a subirle tanto el salario Así que nada chicos, os la dejo en la descripción, descargarosla si os mola y vamos con el vídeo Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a FIFA 16 Si, que hay en mi club de FIFA 16 de gemillones, puede ser, he estado mirando y bueno, os digo ya que si, que hay cosa chichosa En coins no de gemillones, pero en jugadores la verdad que hay mucho, 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 mucho Así que vamos a hacer como el vídeo de FIFA 17 que os encantó, más de 170.000 repros, más de 6.000 likes, increíble A ver si este lo petáis igual, yo creo que estaría bastante bien y así cerramos esta serie con FIFA 15, que os lo traería FIFA 15 tengo que decirlo que lo tengo en dos cuentas, ya explicaré cuando suba FIFA 15 el por qué Y nada chicos, vamos a ver lo que tengo, primero vamos a abrir unos sobrecitos y después vamos a ver el club, mi plantilla Y haremos un food draft, a ver si hacemos un 190 mínimo, así que sin más, vamos allá Bueno, vamos a empezar por los sobrecitos chicos, tenemos aquí preparados estos sobres, la verdad, con álava, muy chiquititos FIFA 17 eran enormes y estos son muy chiquititos, ojo Bueno, Frank Lampard, icon, sería un icon Abriré 3, 3 porque ya me ha salido 1 brillante y digo, bueno, si no me sale 1 brillante pues hasta que salga 1 brillante Pero si sale 1 brillante pues abro 2 o 3 que ya está bien Bueno, Lucas Pérez, ¿no? Es Lucas, ¿no? Sí que se me va, pero bueno, también nos ha salido Tisone Vale, tercer sobre chicos, con este vamos a acabar, vamos a ver el club, que es lo que queréis ver ¿Queréis ver cómo dejé FIFA 16? Sí, sí, sois unos cotillas y os gusta, la verdad, a mí también, a mí también me gusta ver cosas históricas, por así decirlo, retro Vale, ahora vamos al club chicos, vamos al club sin pasar por la plantilla, luego la veréis, 477 jugadores Empezamos por aquí, teníamos Jandanovic de alquiler, no sé, me lo guardé porque me haría ilusión, digo yo Bueno, tenemos a Smaikel de Leyenda y a Gullit, que son las dos compradas, estas 4 me salieron, sí, me salieron 4 Leyenda La verdad que no está mal Smaikel, pues 519.000 y Gullit 2.459.000 Ya veis que mi historial era lamentable porque hacía más futrafs que jugar partidos y tiraba mucho del cable Sí, era cojo igualmente, pero bueno, el historial pues me importa, la verdad Y luego tenemos pues a Laudrup primer propietario, Kluiver primer propietario, Pires primer propietario y Campbell primer propietario Este Pires era muy bueno, no como el de este año que el Prime es lamentable Luego tenemos a Messi y Toti, ¿cuánto me costó Messi y Toti? 2.499.000 monedas, prácticamente lo mismo que Gullit La verdad está bien, Luis Suárez en su versión Tots, Ibra Tots, ¿por qué tienes a Ibra Tots, Pumos? Porque me salió, sí, me salió el 8 del 6 de 2016, ojo eh, hace casi dos años Bueno, tenemos a Neymar Toti, Iniesta Toti, Diago Silva Toti, Ramos Toti, Modric Toti, Alves Toti, Griezmann Estos eran internacionales creo, si no recuerdo mal, eran International Man of the Match, creo que bueno, era la 2018 el Mundial, pues 2016 era la Eurocopa Y no sé si estaba también la Copa América, porque también hay de Sudamérica, creo que sí Creo que estaban las dos competiciones Y bueno, aquí tenemos a Busquets, Keylor Navas, Marcelo Toti, que este me salió El 13 del 1 de 2016, de este hace más de dos años Así que no está mal Luego tenemos a Carvajal, Coque, Mascherano Jugadores, pues ya veis, este no sé de qué coño salió Pero bueno, Villa la verdad que estaba redopado Estos eran los, los, los de estos, los retro, ¿no? Creo que eran los retro Este Diego era la hostia Era buenísimo Piqué Man of the Match Y bueno, muchos jugadores especiales Ganadores de los Futis Tenemos a Pepe, tenemos a Gansic, Otamendi Garay Eh, Drogba Drogba, creo que fue su último FIFA, ¿no? El año pasado ya no estaba Eh, vale, muchos jugadores La verdad que bastante buenos Muchos Tots, los Tots, pues algunos no tenían tanta media Como podéis ver, 84 Eh, Varane 83 Bueno, bueno, Varane 83 Tenemos a Eremenko Este main lo, lo eliminaron, ¿no? Por, por algo, tema de drogas o algo así No sé, tuvo alguna movida Eremenko Y, y lo eliminaron Eh, no sé No recuerdo bien por qué Mira, Paquito Alcácer El último año que estuvo en el Valencia Eh, la verdad muy bien Mira, Vitolo en el Sevilla Ojo, cuidado, Salseo Tenemos a Farman Farman, que 83 con un if Cuidado Yo ya confiaba en Farman en aquella época Tenemos a Chicharito Salanoglu Me encantaba este jugador Muy bueno De hecho, lo tengo por aquí también Como podéis ver Tenemos a Maxwell Maxwell, eh En su versión if Maxwell, que ahora es Es director técnico del Del PSG Tenemos a Peje Cuidado, eh Este main era mítico, eh En este FIFA Eh, Hanni Hanni Tots Rudiger Bueno, Rudiger aquí Cuidado, eh La Roma Ese era muy tocho Tenemos a Bellerin En su versión if De plata Williams If de plata Este cuánto me costó 56.000 Era caro, eh Para aquella época Let's share Y vamos ahora ya Por los normales Tenemos aquí Sacuenca, Torres Elliot Y Gregorich Cristiano Ronaldo ¿Por qué no lo tengo Toti? O Tots O lo que sea Porque este es primer propietario Este Ronaldo Tiene, eh Un... Una pequeña anécdota Y es que yo estaba en directo Abriendo sobres Me llamó Cacho por teléfono Y en el momento Que estaba hablando Por Cacho Con Cacho por teléfono Me salió Ronaldo En un sobre Y le pegué un grito Que flipas Sí Le pegué un gritazo De la hostia Y luego, bueno Muchos jugadores La mayoría son primer propietario Tengo una anécdota Que antes he estado mirando Y es que Cross de 87 Costó 6.400 monedas A ver También es de junio Ya un poquito en la B Pero bueno La verdad No estaban al precio Que estaban ahora mismo Los 6.400 Te compras un 83 De los malos Y bueno Muchísimos, muchísimos jugadores Los intransferibles Pues bueno Tengo un just touch Y poco más Y bueno Pues vamos a ver la plantilla ¿No? Que yo creo que Que os mola la idea Vale Aquí tenemos mi plantilla Boom Me ha gustado llamarlas así Lógicamente No la utilizaba así Porque yo siempre he confiado En que existe el handicap Y con jugadores De bronce en el banquillo Pues va mejor todo Sí Pero bueno Así llegas a un 194 Tengo todo lo más tocho En el banquillo Y mi plantilla era esta Básicamente Smeichel Porque me daba comp Con todo el mundo Y bueno Lo sigo utilizando Yo he confiado siempre en Smeichel Me parece un porterazo Y yo era muy fanboy De pequeño Cuando jugaba en el Manchester United Así que me gustaba Luego pues bueno Tenemos a Daniel Alves Godín Ramos Y Marcelo En defensa En el centro del campo Gullit Con Iniesta Totti Y nos sale el tutorial Y Modric Totti Y arriba tenemos A Neymar Totti Luis Suárez Totti Y Messi Totti La verdad que era La MSN En toda regla O sea Estaban on fire Y nada chicos Vamos a hacer un footdraft Que yo creo que la plantilla Está muy sanota Quiero que me pongáis En los comentarios Que queréis que haga Con estas cosas Ya os lo dije en FIFA 17 Así que en FIFA 16 Quiero que me digáis lo mismo Quizás hagamos algo especial Con estos FIFA Ya sabéis que el de FIFA 15 Si veo mucho apoyo Lo subiré Y nada Vamos a por el footdraft Tengo que decir Que tengo un footdraft online Lo haría online Pero Como podéis ver Si le das a jugar No puedes jugar O sea Es imposible O sea No hay nadie jugando Footdraft En FIFA 16 Así que lo vamos a hacer En offline 15.000 moneditas Sí Para tirar del cable Más fácil Lo ponemos En debutante Por si acaso Y nada Vamos a ver La formación 3-4-2-1 Era la mejor ¿Por qué? Porque si te sale Messi Te lo pone de MD Vale Nos sale Cristiano De 97 Yo creo que lo debería de coger Aunque Luis Figo Nos puede dar bastante No No me voy a arriesgar Quiero a Cristiano Madre mía Tú Qué elección Es que esto O sea Estas elecciones Eran la hostia Tres jugadores de 93 Y uno de 97 Voy a coger a Suárez Pero es que Ese Bale 99 de ritmo 93 de tiro 92 de pase 93 Madre mía niño Madre mía niño Ese Bale No lo recordaba yo así Aquí Messi 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 Toti Sí señor Vaya Foodtrap Que estamos empezando Chicos Esto puede ser La wea Vamos a partir La wea aquí Vale Aquí no nos sale Ninguno Sí Fegulí Fegulí salvaba Muchos Foodtrap Fegulí Era de los que salvaba Foodtrap Y Nolito también Nolito de MI Lo podemos poner ahí Nos da Compe Vale Aquí pues Cualquier cosa Cogemos a Talisca Mismo Vale Vamos a ver aquí Por favor Algo bueno Tony Cross De 88 Perfecto Ahí que nos sube Muy bien Muy bien Ese Tony Cross Vamos a ver Los defensas Voy a coger a Chester Me gusta la carta Tío Tenemos a Tony Cross Pero Chester también Mola tenerlo así Oye ¿Me puedes poner Jugadores de la Liga Santander? Bueno Aunque de la Premier Bueno Están dando Compe Ay Nesta Cosoto Vamos a coger A Nesta ¿No? Vamos a coger En esta Sí Sí Dejamos ahí ¿Vale? Bastante correcto 88 de valoración Porteros en la B Viviano no nos vale Forster 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 Hollywood Vale 90 de valoración 93 de química Perfecto Un portero bueno Aquí Peter Check De 93 Madre mía Madre mía Willy Compañero Estamos Que lo petamos Vale Aquí Difícil decisión Pero Yo creo que Valenciaga Que tiene lo mismo Que Chester Nos puede venir Muy bien Vale Dejamos a Chester Tío Tenemos que dejar a Chester Necesitamos un MC De la Liga Santander Ay Zouma Cosoto Vale Cogemos a Corchia Corchia Vale 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 Veñat Vamos a coger a Veñat Podríamos coger a Marquis O Hulk Madre mía Hulk Niño Pero voy a coger a Veñat Que nos da el 100 de química Aquí No 99 Vale 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 Podemos conseguirlo Chicos No hay que rayarse Krizoviak ya se había ido al PSG Vale Yo lo tenía en el Sevilla Aquí Pero esta ya es la carta transfer Bueno Bueno Salió de los international Edu Neymar Edu Neymar Edu Neymar Podemos conseguir un buen footrath Vale No Cavani de extremo izquierdo Por favor Cavani de extremo izquierdo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es que necesitaban a Neymar Porque tenían que poner a Cavani Vale 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 Garecito Baila Garecito Baila Eh Si 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 Claramente Claramente Lo ponemos aquí por Neymar Sacamos el de 77 De aquí Y nos da el 190 Correcto Tenemos 190 Vale Necesitamos Necesitamos Un Un central Tocho Para quitar ese 80 Un central Por favor Bueno Jonas Nos puede subir valoración Por este 191 No Me está Doliendo Espérate Espérate Que tenemos a Valencia Que tiene menos Vale No sube No No Me está doliendo Me está doliendo Este food draft Chicos Un titi Pero no No nos vale Vale Hansen Vale 191 Chicos Objetivo Bueno Bastante bien Bastante bien cumplido Uy Mira Gese En el En el En el En el Y tenemos aquí Este 82 Que bueno Lo vamos a poner Por febuli Porque Bueno Que ha más bonito Los tots Vale Pues ya está Tenemos un 191 Yo estoy bastante contento Mmm Puedo Puedo haber sacado Más Si Puedo haber sacado Menos También He sacado Un 191 Correcto No está mal Así que lo vamos a dejar aquí Chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Ya sabéis Reventad el botón de like Si os gustan estos vídeos Y apoyarlos al máximo Para traeros Más contenido De este tipo Y poder hacer cositas Ya os digo Está muy muy guapo Y sobre todo Recordar Que parecen De hace 300 años Estas me gustan más Que las de FIFA 17 Pero bueno Así que nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Espero que dejéis Un pedazo de like Que os suscribáis al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos En la próxima chavales Chao ¡Gracias!